¿Qué tal queridos amigos suscriptores de YouTube? Pues el día 1 de diciembre llegamos a mil suscriptores y en mi forma de agradecerles cada una de sus suscripciones vamos a hacer un sorteo para ver a Panteón Rococó el día de mañana viernes 10 de diciembre a las 8.30 de la noche en el Foro Sol. Es el concierto de su 25 aniversario que no se pudo llevar a cabo el año pasado 2020 por la pandemia, pero sí se efectúa este año y es el día de mañana. Así es que no tienen mucho tiempo para participar en este sorteo y si quieren ser ganadores de uno de los dos boletos que tengo disponibles para ustedes, queridos suscriptores, quédense a ver el video porque pueden ser alguno de los suertudos. Estos son los boletos, los tengo aquí, los entregaremos mañana mismo ahí en el acceso del Foro Sol y pues ya solamente nos tendremos que poner de acuerdo con la hora y el lugar específicamente. Pero veamos de qué va la dinámica, cómo pueden participar y pues cómo podrían ser los posibles ganadores. Adelante con el video. Resulta que por parte de mi patrocinomadora, si lo entienden así, pude obtener dos boletos al concierto de Panteón Rococó el día de mañana, viernes 10 de diciembre y son estos dos boletos los que estamos sorteando. Son de acceso general, entrada general en la parte de abajo del foro, pues dependiendo a la hora que llegues podrás estar muy cerca del escenario, en medio o hasta el último, dependiendo a qué hora llegues. Ok, como les expliqué, llegamos a mil suscriptores y estamos celebrando de esta forma el logro para mi canal pues de haber llegado a la primer meta que son los mil. Me faltan muchísimos para poder tener mi placa que es lo que quiero. Seguiremos intentando, si no, no pasa nada, yo soy feliz haciendo videos. Ok, la dinámica para estos boletos. Recuerden, el sorteo va a ser por dos entradas para ver a Panteón Rococó el día de mañana en el foro sol a las 8.30 de la noche y por su 25 aniversario. Ok, la dinámica como es en gratitud para mis suscriptores, tú tendrás que estar suscrito a mi canal, de otra forma no podrás hacerlo. Lo siguiente, tendrás que ver tres videos de mi canal, los que tú quieras, yo no te voy a decir cuáles serán los que tú quieras y en cada uno de esos videos tendrás que dejar un mensaje referente al video que estás viendo, a lo que te haya gustado, a algo que me haya faltado, lo que tú quieras referente a ese video y después al final de tu comentario tendrás que escribir Gracias por la dinámica, participo en el sorteo de mil suscriptores. No se te olvide esto, es importante porque de lo contrario yo no sabré si estás interesado en participar en este sorteo y solamente lo harán los que estén suscritos a mi canal y los que dejen estos comentarios. Estas son las únicas dos reglas que realmente necesitas. Lo otro que tú necesitas ya por tu parte es tener tu certificado de vacunación. En este tipo de conciertos que se están llevando a cabo en estas fechas están requiriendo este documento para poder darte acceso a la entrada a cualquier evento. Así es que seguramente tú ya estás vacunado porque a estas fechas ya todos nos tuvimos que haber vacunado desde los menores de edad hasta los adultos mayores. Así es que entra a la página de mi vacuna, escribe tu CURP, te van a mandar una liga de descarga al correo que tú hayas registrado cuando hiciste el registro de tu vacuna, vamos. Le das clic en esa liga y te va a mandar tu certificado de vacunación. Tendrás que imprimirla, llevarla al foro sol y ahí yo te entregaré tu boleto ganador para que puedas entrar sin ningún problema. Eso es todo lo que hay que hacer, no hay mucho tiempo porque este video se sube hoy 19 de diciembre a la 1 de la tarde aproximadamente y el sorteo se cierra mañana viernes 10 de diciembre a las 11 de la mañana. ¿Por qué se cierra el viernes 10 de diciembre a las 11? Porque a las 11 de la mañana yo tengo que hacer un recuento de todos ustedes que quieren participar. Tengo que corroborar que estén suscritos a mi canal, que hayan checado en los tres videos que ustedes hayan querido sus comentarios y haber escrito, gracias por la dinámica, quiero participar en el sorteo de mil suscriptores. Para esto, en tu canal de YouTube como usuario, tendrás que habilitar la casilla de permitir ver suscripciones porque de lo contrario yo no podré saber si estás realmente suscrito a mi canal. YouTube a mí no me mandará información de que tú eres quien te suscribiste, solamente me marcará un suscriptor nuevo, pero no sabré de quién se trata. Así es que lo primero es estar suscrito a mi canal, desear participar y ver mis videos, dejar ese comentario referente al video y al final escribir, gracias por la dinámica, participo en el sorteo de mil suscriptores. De esta forma sabré que si estás suscrito a mi canal y quieres participar, bueno, será tu nombre el que tendré que poner en la tómbola del sorteo. Porque puedes estar suscrito, pero a lo mejor no te gusta Pantano Cocó, a lo mejor no te quieres ganar el boleto y pues no quieres ver otra vez algunos de mis videos, entonces no pasa nada. Pero estas son las dos reglas que tienes que seguir, solamente estás suscrito a ver mis videos, dejar el comentario y pues tener habilitada la casilla para que yo sepa quién se está suscribiendo a mi canal y poder poner tu nombre en la tómbola. De esta forma todos estos nombres, estos participantes estarán aquí en una tómbola que a las 3 de la tarde, esto es lo siguiente, a las 3 de la tarde haremos una transmisión en vivo en YouTube con todos los nombres aquí en una tómbola, de los cuales sacaremos los ganadores de estos dos boletos, de estos dos accesos para el concierto de Pantano Cocó mañana viernes. Lo que les comento y les quiero decir es que no importa si solamente quieren participar dos personas, tres personas o los mil veinte suscriptores que tenga el día de mañana a las 11 de la tarde, se va a llevar el sorteo sí o sí con las personas que estén registradas, no importa cuántas sean, así sean dos personas, pues ahí están sus boletos. Son tres personas, pues uno lamentablemente no podrá ir o podría ser que tuviéramos un boleto más, no lo sé todavía. Esto ya lo diremos mañana viernes a las 3 de la tarde en la transmisión en vivo en donde llevaremos a cabo el sorteo. Así es que no queda más que decirles que denle prisa a lo que tengan que hacer para ganar sus boletos, para ser los triunfadores, los ganadores, los suertudos en este sorteo. Y nos vemos mañana en la transmisión en vivo y espero que nos podamos ver mañana en la entrada del concierto o durante el concierto. ¿Por qué no echamos ahí unos buenos brincos escuchando a Panteón Rococo? Esta es mi forma de agradecerles en este momento y no hubiera sido posible si no es por mi patrocinomadora. Otra vez lo dije. Así es que espero sus comentarios, sus ganas de participar y recuerden que esto es gracias a ustedes y es en gratitud a ustedes por seguirme. Pues esto es todo por mi parte el día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias por todo. Gracias por sus suscripciones. Gracias por que llegamos a mil y seguiremos creciendo en lo que podamos y sus comentarios son bien recibidos. No tengo nada más que decirles. Gracias, gracias. Nos vemos mañana. Bye. Hasta luego. Denle prisa. Denle prisa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!